La problemática que estamos abordando esta noche en Hora 23, la vida silvestre y su relación con el entorno, con el hábitat de los animales. En nuestro país las autoridades se llenan la boca para pregonar el respeto a la madre tierra, pero en los hechos se viola constantemente este supuesto principio. Bolivia, por ejemplo, se encuentra entre los 10 países que deforestan en mayor medida y en índice per cápita su territorio. Un dato muy grave. Bolivia, entre los 10 países con mayor deforestación per cápita del planeta. Se estima de acuerdo a algunas instituciones que anualmente se deforestan entre 300 y 350 mil hectáreas de bosques en nuestro país. Un dato, el segundo todavía más alarmante. Y desde luego esta deforestación provoca la destrucción de la vida silvestre, la destrucción de la vida animal y la alteración de todo el espacio geográfico que tiene un sentido y un propósito para los seres vivos, en general, para todos. Vamos a abordar este tema tras conocer el reportaje que les presentaremos en algunos instantes. Y lo vamos a hacer con dos invitados. En principio, Ana Serrano, presidenta de Amor por los Animales Bolivia. Ana, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la principal actividad de su asociación? Bueno, en realidad somos un grupo de voluntarios, una organización de puros voluntarios que estamos siendo la voz de los animales y no solamente perros y gatos, sino animales en general. Los defendemos y también tratamos de concientizar a las personas y que hayan cambios a favor de los animales. Muy bien por la síntesis. Y también está con nosotros Donovan Osorio, biólogo de Profesión. Buenas noches. Buenas noches. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Venía los datos y los escuchaba respecto a la deforestación y a la destrucción del hábitat de nuestro país. ¿Es así de grande el problema y debería preocuparnos mucho? Pues yo creo que sí. Lamentablemente las cifras que has dado están alrededor de los datos que yo también he ido encontrando respecto a las tasas anuales de deforestación que tenemos en Bolivia. Son sumamente alarmantes y pues es una de las muchas causas. Quizás tal vez no solamente el tráfico, pero una de las más importantes para que la vida silvestre en Bolivia esté en una situación, dependiendo de las especies, bastante crítica. ¿La deforestación será el principal riesgo para el sostenimiento de la vida silvestre o existen algunos otros elementos que debamos mencionar? Bien, cuando hablamos de vida silvestre estamos hablando de la fauna y de su entorno, su hábito. Entonces es una forma bastante interesante de ver la biodiversidad. La vida silvestre es todo lo que nos rodea y nosotros también formamos parte de ella. No olvidemos también que en nuestro país hay pueblos indígenas que están relacionados con la fauna y viven en el bosque o en otros ecosistemas. Pero sin duda la deforestación no está ayudando para nada que algunas poblaciones de vida silvestre estén cumpliendo su función en el ecosistema como es. Y seguramente Ana también tiene datos respecto a cuál es el daño en la vida animal con la deforestación que se presenta en el país. Sí, bueno, en realidad también no solamente con la deforestación, sino también con lo que es la caza ilegal y el daño que se hace a toda la vida silvestre y que vienen acá los animales silvestres para mascotismo y otro tipo de actividades que la gente prefiere utilizarlos. Entonces es terrible la situación de los animales silvestres, de la vida silvestre y bueno, se tienen datos que están ahorita en tela de juicio justamente por el tema de los tráficos de colmillos, por ejemplo, de jaguares. Gracias Ana, gracias Donovan por estos datos que nos permiten introducir el reportaje que vamos a presentar a continuación. Les invito a verlo, lo mismo que a ustedes, el tema de la deforestación, de la destrucción del entorno natural, sus consecuencias en la vida humana desde luego y también animal. Soñando por su libertad Todas las especies que habitan estos ecosistemas son fundamentales. Nunca se va a adaptar si no sufren. La gente debería pensar que al traficar a los animales estás afectando el ecosistema. Una lucha por la vida Tenemos que proteger, porque los animales no se pueden proteger. Es demasiado sufrimiento hasta el punto de llegar a la muerte. Reportaje especial Animales silvestres en cautiverio Este planeta se nos muere. El tráfico creemos que en vez de mejorar toda la situación, de verdad ha empeorado. A medida que van desapareciendo estos animales, se ve el cambio que ellos producen con su falta de presencia en el medio ambiente también, en el aire, en el agua. Hay un cambio muy profundo en el espíritu mismo de la tierra. A consecuencia de la caza furtiva e indiscriminada, miles de animales mueren cada año o son arrancados de su habitad y obligados a vivir encadenados, enjaulados o con las alas cortadas, poniendo en peligro a las poblaciones que van disminuyendo drásticamente, provocando de esta manera un desequilibrio irreversible en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, cuando se va a dejar a la selva, se ve gente entrando así, entre 20 personas cargadas de escopetas, la mayoría, y obviamente están yendo a cazar. El cazador va al hábitat de los animales, siempre con violencia, con agresión. Mata a la tropa, por ejemplo, en el caso de los monos, matan a las madres y arrebatan a los bebés del cuerpo muerto de la madre. Es el primer trauma que sufren y los sacan de su hábitat. Los loros, las tortugas han perdido su familia y han perdido su hogar y los llevan a la venta. Ella es Mara, es una mona araña de dos años y medio. Llegó a la Hacienda Verde hace dos años en octubre. Tenía alrededor de unos tres meses cuando llegó de Ruzrenavaque. Y lo que sucedió con Mara es que el cazador que fue a cazar a la Mara, la mató a la madre. Y Mara estaba en la espalda de la mona mamá. Entonces, cuando mataron a la madre, cayó la madre y le lastimó la espalda a Mara. Desde entonces, ella ha sido una monita paralítica. No mueve ni los pies ni la cola. Tiene parálisis desde la cintura hacia abajo. Llegó de alrededor de unos 300 gramos. Ahora ella tiene alrededor de 7 kilos. Lo que los cazadores hacen es matar a la madre para cazar la cría. Y aunque no es la única forma, pero la forma más fácil de cazar la cría es matando a la madre. Es decir que la cría o está en la espalda de la madre o muy cerca de la madre y disparando a la madre, la madre va a caer muerta al piso, a veces incluso todavía con algo de vida. Y la cría no se va a separar. Y Mara, tal como muchos de los animales, es un animalito que ha sufrido justamente el daño que los humanos le estamos haciendo al bosque, a la naturaleza. Lo que le hacemos a la tierra, lo hacemos a nosotros. Un animal que desaparezca, un animal que sufra, también ese es un daño que el ser humano se está haciendo a sí mismo. Entendamos de que este es el valor más importante que tenemos los bolivianos. Es nuestra riqueza natural, es nuestro patrimonio natural que nos hace distintos. Y que a futuro, esto es la gran esperanza para las futuras generaciones. Me llaman por Handy y me dice, señora Vicky, hay un señor que quiero ofrecerle fruta de abajo, para los blancos de por ahí. Le digo, a ver, voy a salir porque tenemos nuestros proveedores. Y me llama y me dice, señora Vicky, quiero que vea el asiento de adelante. Y en el asiento de adelante había una ardilla, una ardilla, dentro de una botella. Entonces, yo no tengo autoridad, yo no puedo decomisar un animal. Nosotros solamente custodiamos. Le digo, la agarré y le dije, se la estoy quitando. ¿Qué le dije? No, el tipo, ¿qué le pasa? Que no sé qué. Porque está usted, se le ha dicho, está tentando contra la vida de este animal. La corrí con la ardilita a la clínica porque no estaba muy bien. Y yo pensé que había partido la botella en dos, la había metido y le había puesto la tapa, digamos, en la otra mitad. Pero no, nosotros tuvimos que partir. Le había partido, le hice un atajito y así la metió por el tajo. Entonces, tenemos fotos, ¿no? De cómo llegó la ardilita con oxígeno para tratar de recuperarla. Y el tipo entró furioso detrás de mí y me ha dicho, y para que sepa, no es el único animal que yo saco. Yo saco monos y les llevo así para que mis hijos jueguen. O sea, el tipo iba provocándome, iba provocándome en el camino, ¿no? Mientras yo corría a la clínica con el animalito, ¿no? O sea, son seres despreciables. Creo que también el desconocimiento, ¿no? De las normativas ambientales, el desconocimiento de la gravedad de estos daños que estamos generando al capturar, al cazar, al matar animales. Hace también de que los jueces no vean esa implicancia y quizás si hacen la denuncia es muy probable que den de libertad, digamos, inmediata a las personas que son infractoras, ¿no? El año 1979, Bolivia se suscribió a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, con el fin de darle un alto a las actividades ilícitas de tráfico de especies. Posterior a esta convención, se promulgó la Ley de Medio Ambiente 1333, el año 1992, en la cual, en el artículo 111, declara que toda persona involucrada en el comercio, captura o transporte sin autorización de animales silvestres, sufrirá dos años de prisión en conjunto con una multa equivalente al total del valor del animal. Sin embargo, pues, tenemos que trabajar con los fiscales y los jueces, porque muchas veces incluso desconocen la norma ambiental y eso ya es un tema muy, muy delicado. Entonces, necesitamos trabajar con ellos, capacitarlos, sensibilizarlos de alguna forma para que ellos sean los que, pues, con las leyes que tenemos por ahora, pues, podamos batirnos y realmente sancionar a la gente que está cometiendo los delitos, ¿no? Y no es el tema del lucro, del tema económico que hace que se fomente este tipo de actividad ilegal en nuestro país, ¿no? Lamentablemente la gente es floja. Algunas, no todos. Hay gente que trabaja, se sacrifica para obtener un solo boliviano, un boliviano y esa. Y hay otras personas que no les gusta trabajar. Las personas que generan dividendos de manera fácil o se dedican a actividades ilegales es porque es una persona que no le gusta trabajar. La persona que es capaz de hacer tanto daño, tú le puedes hablar, pero si no tienes corazón, no te va a entender. Es lo mismo que una vez alguien me dijo, ¿cómo pretendes que alguien que no sea generoso comprenda un acto de generosidad? Tú me preguntabas, ¿qué pasaría si desaparecen los animales? Pues desaparece el bosque. ¿Y qué es el bosque? El bosque es lo que crea ese equilibrio también y nos proporciona el agua, ¿no? Que es un elemento vital para todos los seres humanos. Bolivia va a ser el primer país en toda América en perder sus fuentes de agua. Se calcula 15 a 20 años en Bolivia y 25 años para América. Bolivia sigue siendo uno de los países con mayor deforestación, lo que causa alarma entre los ambientalistas y animales que viven en estas áreas. La deforestación es otro factor que hace que la vida de un animal silvestre vaya desapareciendo poco a poco. Porque un árbol, como tú puedes ver ese árbol ahí al frente, mira, ese árbol es un ecosistema completo. No solamente es lo único que nos da agua. Mira, tienes ahí bromelias, tienes orquídeas, tienes hongos, seguramente hay hormigas, hay insectos, hay aves y ahora va a venir un mono. Es decir, la vida es un ecosistema completo y nos damos el lujo de destruir. Y si hacemos, por ejemplo, en la Amazonía un bosque secundario, es decir, a partir de talar crece nueva vegetación, estas y muchas otras especies ya no pueden habitar. La solución es evitar más deforestación. O sea, ¿de qué sirve que hagamos campañas por sembrar un arbolito? Las campañas tienen que ser por no deforestar. ¿Qué está pasando? O sea, es gente que realmente se tiene que encargar de controlar actividades ilícidas dentro de nuestras áreas protegidas. Y por algo son áreas protegidas, porque realmente hay cosas muy valiosas dentro, ¿no? Y nosotros no creemos que la solución sea hacer más centros de custodia. La solución es pelear contra el tráfico. La solución es evitar más deforestación. Nunca antes una generación tuvo tanta responsabilidad sobre sus espaldas como las que tienen ahora. La tierra no pertenece al hombre, sino el hombre pertenece a la tierra. Cuidemos nuestro futuro y nuestro presente. Nuestros hijos son nuestro futuro y nosotros somos el presente. Y cuidemos lo que tenemos. A los que han arrancado con dolor, le han arrancado con dolor a la pachamama, a sus hijos, eso va a volver después. O sea, las personas que son cazadores, a las personas que están sacando, están asesinando a nuestros hermanos animales y plantas, decimos eso, que tengan cuidado, porque la justicia divina de la naturaleza vuelve siempre. Este es el valor más grande que tenemos los bolivianos. Nuestra riqueza natural, que nos hace distintos a futuro. La esperanza para futuras generaciones. Nosotros creemos que para que se salve el planeta debemos desaparecer los humanos como especie. Tal vez es la única manera de que se salve, ¿no? Por favor, la naturaleza no los necesita, pero ustedes, como seres humanos, sí necesitan. Algunos analistas sostienen que en el país está vigente un modelo extractivista. ¿Qué significa este modelo? La utilización intensiva de los recursos naturales y, entre ellos, la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. En términos simples, esto significa incrementar la deforestación y, desde luego, alterar el hábitat natural, no solamente de las condiciones de grupos humanos, sino del hábitat de muchísimas especies de animales y, desde luego, de plantas en el país. Le pregunto a uno de nuestros invitados, a Donovan, ¿cuáles son las consecuencias de este modelo que se expresa a través de la deforestación en la vida animal? Bien, básicamente es que Bolivia se está dedicando a cultivar pocas especies, extensivos monocultivos de coca, soya, caña, sorco, maíz, en función a la exportación, básicamente, sea legal o ilegal, ¿verdad? Y eso incluye la fauna. Entonces, la demanda está afuera de estos insumos o commodities, ¿no?, a las cuales no les ponemos precio. Bolivia exporta todo desde siglos. Y, obviamente, las consecuencias socioambientales se han visto, ¿no? Tenemos problemas graves de contaminación minera, tenemos graves problemas de contaminación de un montón. De hecho, somos uno de los países que más muere por consecuencias ambientales en el mundo. Y, por supuesto, la fauna es la que más directamente recibe esos impactos, ¿no? La fauna y la gente que vive cerca de esa fauna, ¿no? Porque recordemos que en Bolivia tenemos pueblos y naciones que viven directamente, estrechamente con la fauna. Ellos también están siendo vulnerados al mismo tiempo que la fauna cuando se exporta de manera ilegal, ¿verdad? Por una demanda extranjera y porque también nosotros tenemos un chip minero, ¿no? Nos gusta, como tú dices, extraer y vender y sacar todo, ¿no? O sea, lo cosificamos todo y no le damos el valor. Hemos perdido, lamentablemente, eso porque nuestro patrimonio cultural está muy ligado a la fauna y a la flora, ¿no? Bueno, veíamos el reportaje a propósito de ese contenido y a propósito de tus comentarios. ¿Cuáles son los efectos concretos? Extinción, desaparición de especies, alteración de círculos biológicos, ¿cuáles podríamos mencionar como los principales? Bueno, en realidad todo es una unidad funcional, ¿no? Por lo tanto, todo tiene un, digamos, se puede ponderar, ¿no? Y todo tiene la misma importancia desde mi punto de vista porque las especies juegan un rol, forman parte de una composición de una población y tienen una función en el ecosistema, ¿no? Entonces, si quitamos, por ejemplo, a un depredador, se va a sentir mucho más fuerte la repercusión en todo el ecosistema que si quitamos a otra población distinta, ¿no? Pero todos ellos forman una sinergia a lo que llamamos un ecosistema, o sea, un flujo de materia y energía, una cuestión metabólica. Cuando se rompen eslabones de esa cadena, ¿cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, si se acaban, por ejemplo, los depredadores como jaguares, probablemente hayan mayores enfermedades hechas por vectores como roedores, por ejemplo, u otros animales, cuyas poblaciones se le van a disparar porque no hay un control biológico. Y otros muchos más ejemplos que te puedo dar respecto a eso, por ejemplo, acabar con poblaciones de murciélagos también, o, por ejemplo, atentar con ciertas especies de aves que tienen funciones de polinización, etc. Pero lo que es más, digamos, es importante es que el modelo que estamos siguiendo no ha sido inteligente como para poder decir qué podemos evitar de la globalización y cómo tener una resiliencia como país para no afectar justamente una fauna que está estrechamente relacionada con nuestras raíces culturales, ¿no? Y sobre todo porque nos hemos vanagloriado de tener esa gran biodiversidad, que por cierto es cierto, somos top ten en casi todo en biodiversidad, pero también somos top ten en destruirla. Y sobre todo porque el marco político no es el mismo de antes, ¿no? Entonces hay otra coyuntura por la que esto no debería estar pasando de esta forma, digamos, ¿no? Pero sí está sucediendo. Claro, porque en realidad tal vez no está cambiando mucho nada. Es una buena frase. Hablemos ahora de otra de las facetas de la problemática que abordábamos, el tráfico de animales. Y Ana, usted ha estado involucrada con su asociación en un tema muy específico, el tráfico reciente de colmillos de jaguar, un caso que está asentado en la Judicatura de Santa Cruz y que tiene como responsables a ciudadanos chinos. ¿Cuáles son las características, brevemente, de este caso, que muestra casi la punta del iceberg de este problema? Sí, como tú lo has dicho, es la punta del iceberg. No hace mucho, como decía nuestro amigo, se ha llevado a cabo un congreso de mastozología. Ahí se han difundido varios estudios y también datos importantes sobre el tráfico de animales silvestres, data desde el 2014 o quizás mucho más antes. A lo que voy es de que desde esa época hasta este año son como 30 casos de tráfico de vida silvestre que ya se los ha podido encontrar, que se tienen las pruebas, pero que hasta el día de hoy, hasta este año, no ha sido sancionado. Son 16 casos de envíos de colmillos de jaguar y otros derivados por correos que hasta el día de hoy no hay un fiscal asignado. Y no, y eso es lo que decía, en los 30 casos que se tienen, ninguno de los traficantes, que puede ser de origen chino, que también es una red, que no solamente son los chinos los que participan en la red de tráfico, está en la cárcel. Hay solamente una persona de origen chino que sí está en la cárcel, pero en China, no está en Bolivia. ¿Esto qué significa? ¿Nos habla de una debilidad normativa, de una debilidad institucional, de un escaso compromiso para combatir el tráfico de animales? Las tres cosas que tú dices y también la falta de voluntad política, yo creo. Porque incluso en este último caso que tenemos, que se los ha encontrado a esta pareja, que es Ming Li y Ting Yan Li, en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz, vendiendo sus colmillos de jaguares. Mencionaremos los datos de qué se les incautó para recordarlos. Ajá, 185 colmillos de jaguar, 8 molares de jaguar, 2 garras de jaguar, colas de cascabel, 2 cueros de jaguar, un saco presumiblemente de leopardo y 11 estatuillas de color blanco, presumiblemente hechas de estructuras óseas de animal, que puede ser marfil incluso, y un arma de fuego más, calibre 22. Todo lo que esto se los ha encontrado, está ahorita en tela de juicio, como les decía, el 31 de julio va a ser nuevamente la audiencia, el señor juez, que es el señor Juan Coronado Camacho, ha estado retrasando todo esto. Cada vez decía uno, estoy enfermo, que después tengo que ir a pasar clases, y cada vez se va posponiendo el tema de las audiencias. Entonces, lo que decía es capaz una falta de voluntad política, que hasta el momento no se está cumpliendo la ley. Si es que el martes, el 31 de julio, esta pareja entra a la cárcel con la sanción máxima que se está pidiendo, va a ser un ejemplo claro del gobierno nacional de las cosas que dice a nivel exterior, donde dice que amamos a la Pachamama, que respetamos a la madre tierra, y tiene que hacer ahora un ejemplo claro. Donde entran a la cárcel, estén con la pena máxima, que imagínate son seis años. Apenas. Apenas seis años de cárcel. Con posibilidades de salir libre tras cierto periodo de cumplimiento de la pena, además. Y además, si se va cada vez posponiendo más este tema de las sesiones y del juicio, la posibilidad de fuga. Ya dentro de los 30 casos que ha habido de tráfico, ya un chino se ha hecho gol, o sea, se ha fugado. Entonces, también sabes que es lo más interesante en esto, es que esta pareja, el Ming Li y Jin Lan Li, son ya nacionalidades bolivianas, no son chinos. O sea, ahorita la embajada china tampoco tiene que ver, el gobierno chino no tiene nada que ver, porque ellos ya se han nacionalizado, están bajo las leyes bolivianas. Un caso que ejemplifica muy bien, seguramente hay muchísimos, tal vez algunos no los conocemos, otros no han tenido el escenario que sí tuvo este elemento. Don Omar, en relación a lo mencionado por Ana, estamos hablando de falta de institucionalidad, de discursos que no se cumplen. ¿En los papeles tenemos normas que protejan el hábitat natural del país y no se cumplen o no tenemos ninguno? Bueno, yo estoy de acuerdo con ella porque es falta de voluntad política, que se refiere justamente en que no tenemos una ley de vida silvestre en el país de la madre tierra. Y porque inclusive, digamos, es interesante porque la constitución política del Estado avala el activismo, por ejemplo, en el artículo 33 y 34, nos invita a la protección a todos los bolivianos de la biodiversidad. Pero si bien existe, hay un sistema nacional de áreas protegidas, existe una dirección general de biodiversidad y áreas protegidas, etcétera, existe la institucionalidad, hay una inconexión en el país que no permite que esto funcione. Obviamente, porque tenemos una matriz y un paradigma, o sea, tenemos una matriz minera, así sembremos soya, igual no deja de ser minero, tenemos una visión, digamos, rentista, y somos sumamente pragmáticos, entonces la naturaleza no interesa. Entonces, yo creo que es un reflejo de los colonizados que estamos justamente, porque no podemos valorar, por ejemplo, un bosque en relación a que nos dé agua, por ejemplo, los suelos. Lo tumbaremos para poner coca y convertimos a la hoja sagrada en un sacrilegio de sí misma que está tentando contra el agua y la fauna. No podemos separar fauna o flora o vida silvestre, porque todo es una unidad funcional. Finalmente, proteger nuestra fauna nos va a llevar también a proteger el agua y los suelos. No olvidemos que Bolivia también es centro de origen de germoplasma, de diversidad de especies para comer. Entonces, no podemos solo hablar de la fauna silvestre, tenemos que hablar de toda la biodiversidad. Bolivia es un país mega diverso, ha suscrito convenios sobre ello, y entonces creo que es importante, quería rescatar un trabajo que hubo en el Congreso de Mastosología, justamente de unos colegas, de Marcelo Arce y Enzo Aliaga. ¿Cuál era su conclusión? En cuanto que hay casos, por ejemplo, en Bolivia, de los bufeos y jaguares, en que la fauna puede pagar por su propia conservación. Es decir, se ha generado suficiente valor económico y curiosidad para que se genere recurso económico, pero al mismo tiempo se conserve el hábitat y a las especies y poblaciones que están en el lugar y pueden tener una alternativa, y ya es una realidad. Sería interesante mejorar ese modelo y replicarlo por todo el país y cumplir nuestra palabra frente al mundo. Ahí tenemos una muy buena opción y una muy buena alternativa. Ana, en relación al tema que estamos tratando, ¿cuál es la responsabilidad de la gente o del ciudadano común respecto a esta problemática? Vemos que no hay institucionalidad, no hay normas, no hay decisión de combatir el tráfico de animales. Como ciudadanos, ¿cómo podemos contribuir a evitar este problema? Bueno, en realidad, sí, la parte legal, nosotros según la Constitución Política del Estado, como bolivianos tenemos el deber de defender nuestra fauna, la naturaleza. Está dentro de la Constitución Política del Estado y eso nos permite hacer diferentes acciones, por ejemplo, para que se lleve a cabo este juicio y para que se haga justicia. A través de diferentes acciones pueden ser legítimas, como esta que es la recolección de firmas, como prensa o como algunas otras actividades más. Pero por la parte también de accionar, digamos, lo que tú me preguntas, es el de evitar tener, por ejemplo, animales silvestres como mascotas, comprarlas. Es que es así, si va a haber gente que trafica, que vende, es porque hay compradores. Estás incentivando a la gente que sea fácil un trabajo de ir, matar al animal, o si no recogerlo, llevarlo y después venderlo, porque hay gente que pide comprar animales silvestres. Hay gente que pide tener un mono como mascota. Lo cual está, desde luego, fuera del lugar. Exacto. El tiempo siempre es corto para abordar problemáticas tan complejas como la que estamos discutiendo, pero todo tiene que llegar a su final. Don Ovan, tu reflexión final sobre la problemática que hemos abordado y algún apunte que podrías dar como una luz al final de este túnel que no parece tener una salida muy clave. Bien, lamentablemente la demanda, ¿verdad? El sistema capitalista en el que vivimos, lamentablemente va a ser que la gente tenga que ir a buscar esa fauna para venderla, porque hay demanda. Pero pienso que podemos generar una resiliencia, ¿verdad? Podemos escoger qué de la globalización nos puede afectar, creo. Y podemos generar políticas culturales, porque este es un problema cultural, y demostrarle a las personas que pudiendo tener la fauna en su lugar y generando nuevas ideas a partir de otras iniciativas alrededor del mundo y de las nuestras, planificar y programar de forma que podamos mejorar lo que ya tenemos en el país, que nos puede dar pautas, y de esa manera crear nuevos modelos de acuerdo a las ecoregiones del país y demostrar al mundo y a nosotros mismos que podemos realmente tener múltiples formas de desarrollo que puedan, porque tiene que ir también obviamente a la par de lo político. Que sean regales y auténticos más allá de los eslóganes que conocemos. Correcto, es un problema también político y jurídico, un problema geopolítico. La verdad que serán, desde esas aristas también tienen que ser planteadas. Pero sin duda también tiene que ser un tema cultural y educativo, sobre todo moral y ético, porque si vamos a también empezar a verle el business, el negocio y la demanda, entonces hay que pensar en que Bolivia no es cualquier país. Nuestra riqueza es la biodiversidad y nosotros también somos biodiversidad. Muy bien, la reflexión final del tema. Bueno, nuevamente, y esto va más que todo para el juez. En el caso de los colmillos de Jaguar. Exacto, en eso, ¿no? Y sale a nivel nacional. Yo quiero que ojalá él esté viendo, ojalá en Santa Cruz la gente nos esté siguiendo y pueda estar presente el día martes 31 de julio a las 8 de la mañana en el juzgado. Y bueno, pedirle al señor juez que ya no suspenda la audiencia, que se haga justicia, que se cumpla la ley, no hay dónde perderse, que el gobierno nacional dé el ejemplo nuevamente. Les pido a todos y a los ciudadanos bolivianos también, hasta el día de hoy seguimos recolectando las firmas, vamos a entregar el libro de firmas a nivel nacional, incluso con un memorial directamente hacia el juez. Y espero que también la gente se una y sigamos pidiendo para que los traficantes entren a la cárcel. Que es un caso particular, pero cuya resolución va a determinar si realmente existe un compromiso de todos, especialmente de las autoridades, en sancionar y en evitar fenómenos como este. Muchas gracias, Donovan, por ese enfoque general y macro del tema. Lo mismo, Ana, por el caso particular de los colmillos, que nos da una expresión de la realidad en torno a este tema. Seguramente hay mucho más por decir, pero creo que hemos cubierto...